Te escucho. Estoy dispuesta a ayudarte a que salves tu matrimonio. Este momento para mí, ponte fue tú que dejó de ser mi papá, ¿sabes? Miki, la verdad no creo que sea para tanto. Para mí sí. Porque toda la vida se ha pasado echándome choros mareadores sobre la decencia, la honestidad, y ahora resulta que quién sabe con qué perra de baldío se está revolcando, Kendra. Hola. Hola, señorita. El señor Brice me mandó llamar. Él está en una conferencia, señorita Ferretti, pero en cuanto termine el anuncio, por favor, tome asiento. ¿Qué pasó con el abogado por espanto? Ese asunto ya está resuelto. ¿Me garantizas que podemos estar tranquilos? Totalmente. ¿Vienes a ver a mi jefe? ¿Sigues empeñada en convertirte en la señora Brice? No me digas que estás celosito, Puchis, porque ese cuento no te lo creo. Ya sé que estás estrenando juguetito nuevo. Vamos a ver cuánto te dura el gusto con la empleadita. Señorita Ferretti, puede pasar. Un placer saludarle, señor Santino Roca. Gracias, hermosa. Por nada. ¿De verdad te sientes bien? Nelson, ya te dije que estoy perfectamente. ¿Para eso me citas en tu oficina? Sí, porque realmente estoy muy preocupado por ti. De verdad, amorcito. No tienes por qué. Los dos quedamos en que yo voy a respetar tu relación con Victoria. Lo menos que quiero es buscarte problemas con ella y tampoco con Miki. Por cierto, ¿mi muñequita está bien? Hasta el momento sí, Victoria. No le he mencionado ninguna palabra de lo que sucedió, pero no sé cuánto tiempo pueda durar más su silencio. Qué estúpido eres. Si supieras que ya lo sabe. Kendra, afortunadamente Victoria no sabe que la mujer que estuvo conmigo esa noche eras tú. En medio de todo fue un acierto haber llegado disfrazada de pelirroja. Si te mandé a llamar es porque tú y yo debemos de mantener una relación profesional ante mi esposa y Aníbal. Mañana está programada la grabación del comercial para la colección Preta Porté de los Arnault. Ya está escrito el guión. ¿Y ya contrataron el modelo masculino? Sí. Pedra Lorga ya se encargó de contratar a Dante Bonelli. ¡Guau! Esas son palabras mayores. Queremos lo mejor. Es la campaña más importante de la temporada. Tú y Bonelli juntos darán el plus que necesitamos. No te voy a defraudar, Nelson. Estoy seguro de eso. ¿Y a qué hora está programada la grabación? Voy a chicar los horarios con el jefe de programación. Bueno, ahora... Ahora quiero proponerte algo. Por favor, siéntate. Te escucho. Estoy dispuesta a ayudarte a que salves tu matrimonio. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Yo sufrí mucho cuando mis padres se divorciaron y no quiero que Niki pase por esa dolorosa situación. Victoria y yo somos buenas amigas. Sé que puedo convencerla para que te perdone. Agradezco tu interés. Pero no creo que lo logres. Mi esposa, ante mi infidelidad, se ha mostrado inconmovible como una roca. Por lo menos déjame intentarlo. Será una manera de demostrarte mucho que te amo. Si tu felicidad está al lado de tu mujer, yo quiero que seas feliz. Kendra. Me has dejado seguir la nación. No, no. No, Nelson, aquí no. Recuerda que es peligroso. Tienes razón. Me dejé llevar por un impulso. Es que hoy luz es irresistible. Ya habrá tiempo para nosotros. Lo importante es que ahora tú recuperes la armonía de tu hogar. Gracias, Kendra. Cuando te vi, me deslumbraste con tu belleza. Y ahora, tu gran corazón. Gracias, Kendra. Gracias, Kendra. Gracias, Kendra.